A mí María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos nuevamente a este, el quinto día, ya quinto día de la novena, impresionante como sigue volando el tiempo. Pero bueno, en este caso, qué bueno, qué bueno, qué bueno que vuele, porque nos acercamos cada vez más al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se ponen a pensar, todo el Antiguo Testamento es una espera por el nacimiento del Redentor, ¿no es cierto? Es decir, toda la humanidad tuvo que esperar miles de años por este momento, por el momento en que el que iba a venir, el Mesías, naciese. Nosotros solamente tenemos que esperar nueve días cuando hacemos esta novena y ya estamos en el quinto. Así que vamos a tomar todo ese, todo ese, digamos, esa historia, esa tradición de la novena, de los antiguos, digamos, profetas, de los antiguos reyes, jueces, etc. Y con la devoción que ellos esperaron a nuestro Señor Jesucristo, vamos nosotros también a intentar esperarlo en esta novena. ¿Le parece, querida amiga, querido amigo, devoto y devota del Sagrado Corazón de Jesús? Estoy seguro de que sí, así que vamos a continuar. Pero antes de eso, antes de pasar, tengo aquí, déjenme ver si ya lo tengo abierto. Tengo aquí el día quinto, sí, el día quinto de nuestra novena. Así que le vamos a rezar juntos, pero antes de eso, como le estaba comentando, déjenme invitarlo, como siempre, a que se suscriba a este, su canal del Sagrado Corazón de Jesús. Si usted tal vez no nos había visto, si es la primera vez que usted ve este canal, bienvenido, lo recibimos con los brazos abiertos y qué alegría que nos puede acompañar. Este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús, lo que procuramos hacer es un apostolado, a través de redes sociales, sobre todo a través de YouTube, en el cual las personas tengan una manera de acercarse más al Sagrado Corazón de Jesús. Así que, bienvenido, suscribas a este canal porque así nos ayuda, nosotros queremos llegar a un millón de personas que creemos que no es nada difícil en Ecuador. No debería serlo porque somos muchos católicos, somos un país muy devoto del Corazón de Jesús, así que un millón es poco realmente. Pero bueno, vamos a aspirar a un millón, a pesar de que nos falta bastante, porque tenemos aquí, tenemos ya 2250. Qué alegría, muchísimas gracias a todos quienes se suscriben a nuestro canal. Y además, además, le tengo una súper buena oferta, que es que si usted se suscribe a este canal, no solamente se suscribe, sino usted va a tener un beneficio adicional solo por el hecho de suscribirse. El momento en que usted hace clic aquí abajo, en el botón de suscribirse y activa la campana, usted está en la misa de este día, bueno, hoy es viernes, viernes 20, pero tenemos tres misas más, y usted queda en las tres misas de fin de año. Es decir, la misa que se celebra el 25 de diciembre por Navidad, la misa del viernes 27, porque todos los viernes es misa, y la del 31 que va a primero de enero del 2020. Ya, entonces, tres misas solo por suscribirse. ¿No le parece? Usted se va a perder una misa. ¿Solo por no suscribirse a un canal? No, no tiene sentido. Suscribas a este canal y no se pierda, encima no es una, sino tres misas. Hágalo. Y además de eso, una muy buena noticia también, si usted quiere que más personas consten en la misa, usted puede compartir este video con cinco personas. No lo olvide. Usted lo comparte con cinco personas, y a las cinco personas a las cuales usted le comparta, quedan también en las tres misas del fin de año. Qué buen regalo para acabar este 2019, para comenzar el 2020. ¿No le parece? Tres misas que hablan muy bien de usted, de quien las procura. Además, qué bonito saber si usted recibió este mensaje compartido por alguien más. Qué bonito saber que aquel que le compartió el video, este video, ya lo puso a usted en la misa. Agradezcale, agradezcale mucho. Y bueno, entonces, sin más demora, volvamos a lo principal, que es rezar la novena de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos, ya pasamos la mitad de la preparación de la novena, y hoy vamos a hablar de una nueva fase. Ustedes recuerdan, hablamos en la reflexión pasada sobre los grandes beneficios que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo las grandes gracias que Él ganó para nosotros, el momento en que Él se incomodó. Él se hizo niño, a pesar de que Él pensaba ya como un adulto. Él se hizo niño, se incomodó, cayó en esas tristezas de la infancia. Es bonita la infancia, pero digamos ser bebé es muy incómodo. Usted póngase a pensar qué pasaría si usted volviera a tener dos años, pero la mentalidad que tiene ahorita. No podría salir a ningún lado, no podría caminar bien. Una cosa tremenda. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se sometió a eso por usted y por mí, por todos nosotros. Así que con más razón vamos a prepararnos bien en esta novena para recibirlo, agradecerle, y como dice en esta misma novena, sobre todo, recibirlo sacramentalmente, recibirlo en la Sagrada Eucaristía. Pero bueno, vamos a comenzar. Tengo aquí el quinto día. Voy a ver si pueden compartir la foto, unas... Bueno, generalmente las personas que nos ayudan, mis muy buenos amigos que nos ayudan con la edición. Ellos comparten fotos en los videos, así que ciertamente lo harán. Así que voy a pasar a la lectura. Parece que esta es un poquito más larga, pero bueno, mejor porque nos preparamos mejor, ¿no es cierto? Así que no hay tiempo que perder. Pasamos, querido amigo, querida amiga. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consideración del quinto día. Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Veamos hoy la vida que llevaba también María durante el mismo espacio de tiempo. Qué lindo, ¿no? Vamos también a ver, ya no vamos a ver solamente qué hacía el niño Jesús, sino vamos también a ver qué hacía María mientras esperaba al Divino Redentor. Imagínense, nosotros estamos contentos en esta novena, ¿cómo estaría la Virgen María? Necesidad hay de que nos detengamos en ella si queremos comprender en cuanto es posible a nuestra limitada capacidad los sublimes misterios de la encarnación y el modo como hemos de corresponder a ellos. Es muy bonita esta parte porque San Luis María y Ñón de Monfort, un santo del cual hemos hablado ya en algunas ocasiones, él decía si usted quiere acercarse a Jesús, acérquese a María porque María es como decir la autopista que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo y sin María nosotros no vamos a entender bien a nuestro Señor porque ellos son, dice San Luis María y Ñón de Monfort, como el amanecer y el sol. No aparece el sol sin que antes haya un amanecer. Asimismo, no aparece nuestro Señor Jesucristo sin que antes aparezca nuestra Señora. Esa es una condición. Es bonita la comparación. Muy bien, dice esto. María no cesaba de aspirar por el momento en el que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante la eternidad. Iba a leer el amor filial de aquellos mismos ojos cuyos rayos deberían esparcir para siempre la felicidad de millones de elegidos. Iba a ver aquel rostro todos los días, a todas horas, cada instante durante muchos años. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud, en la serenidad reflexiva de la edad madura. Haría todo lo que de aquella faz quisiera, podría estrecharla contra la suya con toda la libertad del amor materno, cubrir de besos los labios que debían pronunciar la sentencia de todos los hombres, contemplarla a su gusto durante su sueño o despierto hasta que hubiese aprendido hasta que lo hubiese aprendido de memoria cuán ardientemente deseaba ese día. Que esta parte es espectacular. Podemos hacer un video de dos horas de esto. Usted imagínese, todos nosotros, usted y yo, como católicos, procuramos, rezamos, luchamos para llegar al cielo. Llegar al cielo, el primer premio, eso lo dicen todos los padres de la iglesia, el primer premio que uno tiene al llegar al cielo es ver a Dios. Ver a Dios es una cosa que nosotros no entendemos todavía porque estamos aquí atados a esta tierra, pero ver a Dios va a ser una alegría más grande. Usted imagínese la alegría que usted sintiera si vuelve a ver a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela que ya fallecieron. Usted, ¿qué alegría sentiría al volver a verlos? Una alegría muchísimo más grande es la alegría de ver a Dios. Ahora, la Virgen María veía a Dios todos los días. La Virgen María estaba esperando, eso dice esta reflexión del día de hoy, para ver todos los días, esta frase es impresionante, podía cubrir de besos los labios que deberían pronunciar la sentencia de todos los hombres, eso es verdad. Usted sabe, el día final, el día del juicio, nuestro Señor va a dar la sentencia, Él va a ser el juez, el gran juez. La Virgen María podía cubrir de besos esos labios, es impresionante, realmente es impresionante. Así que, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y usted me entenderá bien, ¿cómo no venerar a la Virgen María que tenía este gran lujo? ¿Cómo no decirle a la Virgen María que nos permita conectarnos mejor con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no hablar de la Virgen María este, en este momento, en la novena? Es súper necesario, voy a acabar de leer, es que es súper emocionante esa parte realmente, voy a acabar de leer para redondear todo, si no, acabamos incompletos. Tal era la vida de expectativa de María, era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contenemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensemos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia, esencia, potencia y presencia, eso es importante. Sí, Jesús nace continuamente en nosotros y de nosotros, por las buenas obras que nos hace capaces de cumplir y por nuestra cooperación en la gracia, por la manera en que el alma de que se halla en gracia es un seno perpetuo de María, un Belén interior sin fin. Después de la comunión, Jesús habita en nosotros durante algunos instantes real y sustancialmente como Dios y como hombre, porque el mismo niño que estaba en María está también en el Santísimo Sacramento. Esa parte es fundamental. El mismo niño que estaba en María está en el Santísimo Sacramento. ¿Qué es todo sin una participación de la vida de María durante esos maravillosos meses y una experiencia llena de las delicias como las suyas? Eso es impresionante. Bueno, primero lo que vemos, la gracia realmente que tenía Nuestra Señora de ver todos los días, imagínense ver todos los días a Dios y verlo como niño, los niños son lindos, en general, los niños son muy lindos. Ver al niño Dios, ver al niño Dios, qué alegría más grande, es realmente impresionante. Uno. Segundo, y que esto es realmente también muy importante, cómo nosotros debemos, así como nos estamos preparando para esta novena, la mejor forma de traducir esta novena en hechos es comulgar y comulgar mucho, comulgar todas las veces que se pueda, cuanto pueda, cuanto sea posible, comulgar, comulgar y comulgar. Comulgar, señores, queridos amigos, queridas amigas, devotos y devotas del Sagrado Corazón de Jesús, porque eso es recibir a nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros hacemos esta novena para prepararnos para recibir el nacimiento de Cristo, tenemos que comulgar mucho porque lo podemos tener ahí mismo, es el mismo Cristo el que está en la hostia, el mismo Cristo que nació en Belén es el mismo Cristo de la hostia. Perderse en la comunión, válgame Dios, eso no tiene sentido, tenemos que luchar mucho para poder comulgar todas las veces que podamos. Y muy bien, finalmente, acabando ya esta quinta jornada, no quiero dejar de invitarlos, no se olviden, como no hacemos ágape, como no les vamos a dar humitas, porque esto es un video de YouTube, lo que sí vamos a darles es esta medalla del Sagrado Corazón de Jesús a quienes nos llame, sí, la medalla está ahí, vamos a ver, creo que no se está enfocando, hay muchas veces que no se enfoca, vamos a ver si esta corro con suerte, parece que no, a ver, ay, qué maravilla, ahí está, la medalla del Sagrado Corazón de Jesús y en la parte de atrás que tiene también grabados los corazones de Jesús y de María. Así que, ese es nuestro regalo para ustedes, muy sencillo, solo tiene que llamarnos a los números que usted está viendo en pantalla y ahí nos va a dar su dirección para saber nosotros a dónde le mandamos esta medalla, ¿le parece? Y finalmente, no se olvide que nosotros como hemos acabado ya algunas novenas, hay esta oración súper importante que es la oración de la venerable, es la oración de la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, que se le apareció el niño Jesús a ella y le dijo, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Nosotros decimos lo mismo, todo lo que usted quiera pedir, querida amiga, devota del Sagrado Corazón de Jesús, querido amigo, devoto del Sagrado Corazón de Jesús, todo lo que quiera pedir, pídalo por los méritos de la infancia de nuestro Señor y nada le será negado. Y yo le voy a pedir un favor, que dentro de sus peticiones o como una petición adicional suya, además de las que usted quiera pedir, por favor, ayúdeme poniendo a las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Recemos mucho por el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús para que crezca, para que seamos cada vez más y para que podamos llegar a más personas. ¿Usted nos ayudaría? Incluso usted podría ser parte del grupo de familias. Ayúdenos. Eso va a ser realmente mucha ayuda. Recuerden, siempre se tiene a las personas que están en el grupo de familias, 60, están en las 60 misas que hacemos durante todo el año, también les mandamos el escudo del detente y cuentan en mis oraciones. Yo rezo todos los días por las familias del Sagrado Corazón de Jesús y también nuestros voluntarios. ¿Qué espera? Un grupo rezando por usted, un grupo rezando por su familia, solamente por ayudarnos a este apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. La ayuda es mutua, ¿no es cierto? Entre hermanos, entre hermanos en Cristo, la ayuda siempre es mutua. Queridos amigos, queridas amigas, devotos del Sagrado Corazón de Jesús, nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Entonces, nos vemos, no lo olviden, el día de mañana para nuestra siguiente reflexión de la novena. Terminamos diciendo, como siempre, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador. Y no lo olviden, si todavía no se suscribe, lo puede hacer en esta imagen aquí. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana.